Es un tema muy delicado, es un tema de política nacional. Hay muchas preguntas, muchas dudas en el aire. El que se haya legalizado esta condición, esta situación de una droga, pues es un tema delicado, lo tendremos que analizar, lo tendremos que estudiar. En la Comisión de Defensa Nacional no se ha tocado el tema hasta el momento, hemos tenido una sola reunión. Esperemos que la agenda de la próxima reunión de la Comisión se toque este tema, porque nos incumbe mucho. El problema aquí es que Estados Unidos es el mayor de los consumidores de este producto. Y bueno, si bien es cierto, Juárez ha sido un trampolín, ha sido la área por donde circula esta droga hacia la frontera de Estados Unidos. Entonces también Estados Unidos tendrá que trabajar en lo que comentaba ahorita nuestro gobernador. ¿Cómo va a ser la producción? ¿Cómo va a ser la importación, la exportación de este producto? Si ya está legalizado en el estado de Colorado. Creo yo que es delicado, creo yo que nosotros tendremos que hacer un análisis profundo, entrarle al tema, ver las condiciones y ver las condiciones que México en general juega en este papel tan importante. Nosotros como legisladores federales y de una fracción del Partido de Revolución Institucional y que a partir del 1 de diciembre con el nuevo presidente, un presidente que estamos seguros va a continuar con esta buena integración en los tres niveles que se están dando. Sabemos que Enrique Peña Nieto es un aliado para el estado de Chihuahua y nosotros los legisladores chihuahuenses vamos a trabajar al lado desde nuestras comisiones, en este caso en lo personal, en la Comisión de Defensa Nacional, para que se siga aportando al estado lo que requiera desde la comisión, en el análisis, en el estudio de los proyectos que el gobierno del estado y que más mi ciudad Juárez, que tanto lo queremos, una ciudad que ha pasado y que hoy se ve resurgir y revivir. Gracias.